Hola amigos de PalvoQuintanaRoece.com, las noticias de Quintana Roo al día. Continuamos con las entrevistas con los candidatos a diputados federales por el estado de Quintana Roo. Hoy tenemos a José Luis Chanito Toledo, candidato del PRI y del Partido Verde a diputado por el primer distrito electoral. Un distrito de los más grandes del país, que en su población tienen casi 600 mil electores, más de la mitad de la población de Quintana Roo, un distrito que abarca toda la zona norte de Quintana Roo. Chanito, gracias por estar con nosotros. Gracias a mi creo, Julio, por la invitación. ¿Qué hace un diputado, José Luis? Primero, es un gestor permanente de la ciudadanía y por supuesto es el vínculo que hoy necesita el gobierno municipal, estatal y federal para poder generar calidad de vida en los pueblos, en las comunidades, en las ciudades y por supuesto es un representante popular que en el nombre lleva el poder de la representación ante la Cámara de Diputados para ser el voz de su pueblo, la voz del pueblo y por supuesto un gestor que dinamite y por supuesto dé la posibilidad de mejor condición de vida a los quintanarroenses. Desde el punto de vista de la agenda legislativa, ¿cuáles deben ser las prioridades de la próxima legislatura federal? Sin duda alguna tenemos que nosotros ya pasamos de la etapa de la construcción de reformas políticas como las que ha propuesto el presidente Peña Nieto a la construcción de las realidades a reformas políticas, que las reformas políticas se vean reflejadas en el bolsillo de los quintanarroenses. Por supuesto, lo que viene en la agenda personal de Chanito Toledo es ser un gestor permanente de mayores recursos económicos para Quintana Roo en promoción turística para poder mantener las ocupaciones hoteleras que tenemos hoy en día y por supuesto que estos empleos se sigan manteniendo para que haya muchas más familias felices y sin duda alguna muchas más familias con sonrisas y con calidad de vida en las casas. Y sin duda mucha gente, los quintanarroenses conocen, tienen la referencia de José Luis Chanito Toledo, pero según Chanito Toledo, ¿quién es Chanito Toledo? Chanito Toledo es un hombre como tú, es un padre de familia, esposo, es un hombre que todos los días se levanta a trabajar responsablemente a la profesión a la que me dedico, que es el servicio público, que es la representación popular en el caso de ser electo el 7 de junio, que todos los días toma decisiones como tú, que tiene días en los que tenemos la posibilidad de encontrar coincidencias y que regresa a su casa con la satisfacción de haber hecho lo que le corresponde. Soy un hombre que tiene experiencia legislativa, fui presidente del Congreso de Quintana Roo, soy un hombre que tiene experiencia administrativa y por supuesto lo más importante, que conozco el Distrito 1 de Quintana Roo, conozco los municipios que hoy conforman el Distrito 1 con cabecera en solidaridad Playa del Carmen, Tulum, sus 13 comunidades, Cozumel, Lázaro Cárdenas con sus 36 comunidades, las tres islas incluyendo Holbox, Isla Mujeres y por supuesto lo más importante, Chanito Toledo conoce cómo se organizan y cómo piensan los quintanarroenses. Justamente este Distrito 1 tiene una composición muy cosmopolita, tiene a Cancún y a Playa del Carmen, donde pues tienen presencia gentes de 100 nacionales diferentes, están también representadas las 52 etnias del país, tienen presencia en estos dos municipios fundamentalmente, más toda la población local, regional, que ha venido a sentarse aquí, cómo atender esta gran diversidad de planteamientos, cómo captarlos y cómo atenderlos. Primero hay que planear el futuro, tenemos que entender que la responsabilidad que hoy tenemos de representar al pueblo, de ser un representante popular, tiene que ver precisamente en cómo tenemos los gobiernos la capacidad de organizarnos para planificar el futuro. ¿Qué es lo que queremos para Cancún, para Solidaridad, para Tulum, para Cozumel, para Isla Mujeres, para Lázaro Carnes, para Bacalar, para José María Morelos, para Felipe Carrillo Puerto, para Tompe Blanco en los próximos 50 años? Si partimos de una corresponsabilidad y de planes de gobierno a largo plazo, vamos a tener que Quintana Roo seguir haciendo lo que tú dices, Julio, un lugar donde mucha gente llegue a construir sus sueños, a construir sus realidades. Y me parece que el mensaje de esperanza que hoy tenemos que dar a los quintanarruenses como buenos anfitriones es decir, que no solo vienes a Quintana Roo a conseguir trabajo, sino vienes a Quintana Roo a construir felicidad para tu familia, que tengas mejores condiciones de vida, que tus hijos logren ser profesionistas, que logren ser empresarios, que logren tener un buen empleo, un buen negocio y por supuesto que los hijos de tus hijos también vivan esos beneficios que hoy estamos construyendo los quintanarruenses todos los días. ¿Cómo visualizas tú este Quintana Roo de los próximos 50 años? ¿Cómo debe transitar hacia ese futuro? Bueno, yo lo visualizo como un Quintana Roo sustentable, con cuartos hoteleros, con la capacidad de construirse sin dañar lo más importante que tenemos, que son la selva, el mar y por supuesto la juventud de este estado con la historia que hemos construido. Y me parece que en 50 años tendremos municipios conurbados, como los que hoy son Benito Juárez, con el que seguramente podrá ser un municipio como Puerto Morelos o Solidaridad y Tulum. Yo veo una zona maya fortalecida, cuidada en sus raíces, que no perdamos esa esencia que nos da identidad y que por supuesto nos provee de ese gran legado maya, que nuestras zonas mayas estén cuidadas, que tengan buena suficiencia médica, que tengan buena preparación académica a nuestros hermanos mayas y por supuesto que nuestros litorales estén cuidados, que tengamos los mantos freáticos de Tulum con drenajes correctos para no dañar el manto freático. Me parece que tenemos un gran trabajo por hacer por delante y creo que en los próximos 50 años no solo se tratará de quién lo va a echar a andar, sino se tratará de todos que sumemos esfuerzos para hacerlo juntos. ¿Cuáles son las propuestas fundamentales de Charnito Toledo en este proceso electoral? La primera y muy importante, que es poder ser un gestor para bajar más recursos económicos para la promoción turística. Eso quiere decir que si tenemos temporadas altas y las temporadas bajas las convertimos en una oportunidad de mejorar la ocupación, no vamos a tener salarios o días solidarios, como regularmente le llaman en el argot hotelero a quienes despiden por periodos de tres meses. Si logramos contener eso y hacer del 2014 un espejo del 2015 y así sucesivamente vamos a poder tener, por supuesto, familias con ingresos económicos correctos y que sientan la derrama turística en el bolsillo del ciudadano. Segundo, muy importante, hay que generar recursos económicos e incentivos para todos los jóvenes y niños que hoy sean de excelencia académica para que tengan posibilidades de sumarse a una beca y que el gobierno federal, estatal y municipal incentiven a los jóvenes talentos y, por supuesto, ayuden a los jóvenes, no solamente con nivel académico excelente, sino a quien es deportista, a quien practica un arte, a quien tiene en su vocación de vida definido su futuro. Hay que apostarle a los niños. Y, por supuesto, un tema fundamental, tenemos que construir políticas públicas para empoderar a la mujer. La mujer tiene que salir de casa y dejar de ser una ama de casa para convertirse en una empresaria y en un activo económico y en un activo social de su familia. Hay que darle oportunidades para que genere su primer empleo, su primer negocio, para que genere su propia empresa. Hay un dato trascendental, Julio. 99 de cada 100 mujeres pagan un crédito que deben. Entonces, lo que tenemos que hacer en el gobierno es generar créditos para las mujeres y que ellas sean las que detonen la economía local, la economía familiar y que la apuesten, por supuesto, a mejores ingresos a su familia. ¿Qué podemos esperar a los quintanarruenses de José Luis Toledo como diputado? Mucho trabajo, un trabajo en conjunto, respeto a la sociedad y, por supuesto, un gestor permanente en mi labor diaria como quintanarruense primero, como ciudadano y como servidor público. Hemos visto a lo largo de la historia de este país de cómo políticos tienen una especie de doble vida. Una vida pública y una vida privada que no necesariamente es congruente con esa vida pública. ¿Qué hay sobre ti en ese aspecto? ¿Podemos esperar sorpresas o es tu vida privada congruente con tu vida pública? Mira, mi vida privada, lo he dicho, es el cimiento de mi vida pública. Soy un padre de familia, enamorado profundamente de mi esposa, enamorado de mi familia, de mis hijas y siempre he sido un hombre pródigo en mi vida personal. Creo en los valores familiares, creo en los valores del ser humano y, por supuesto, lo más importante, creo en que Dios me ha dado una oportunidad de vida y que tengo que aprovecharla para hacer bien las cosas. Finalmente, José Luis, Chanito Toledo, ¿por qué los quintanarruenses, por qué los cancunenses, los de Tulum, Play del Carmen, Lázaro Cárdenas, Polvoces, La Mujeres, Cozumel, ¿por qué los electores de estos municipios tan importantes deben de votar por ti y no por las otras ocho propuestas? Primero, porque soy como tú, lo dije al principio, soy un hombre que conoce perfectamente bien su estado, la dinámica, no solo política, sino social, soy un gestor permanente del ciudadano y, por supuesto, la experiencia de haber sido presidente del Congreso de Quintana Roo me abre un panorama extraordinario para poder defender el interés del pueblo de Quintana Roo en la Cámara de Diputados y, por supuesto, ayudar a que los gobiernos municipales y estatales tengan mejores herramientas para poder generar mejor calidad de vida. Y a eso yo haré en la Cámara de Diputados, invito a todos este 7 de junio a que me den su confianza, su voto, pero lo más importante, la oportunidad de servirle a Quintana Roo. Muy bien, muchas gracias, ya escucharon, amigos, las propuestas, las ideas de Cosolito Oledo Medina, candidato del PRI y del Partido Verde a diputado por el primer distrito electoral de Quintana Roo. Un agradecimiento especial al sistema quintanarruense de comunicación social que nos facilitó las instalaciones de Radio Caribe FM para hacer esta entrevista, en especial al subdirector general del sistema, a Luis Fimbres. Muchas gracias y estamos en contacto, ya lo sabes, en las redes sociales y en el portal palcoquintanarruense.com, las noticias de Quintana Roo en línea.